El mexicano realiza un ejercicio cotidiano de traducciones instantáneas para entender y darse a entender. Por esta razón, existe una infinidad de frases mexicanas que son utilizadas desde hace ya bastante tiempo. A continuación te presentamos algunas de estas frases, su significado y su peculiar origen. Chiflando y aplaudiendo Esta frase la utilizamos como una forma para pedir a una pareja que deje de manifestarse afecto en público. Es decir, que no se anden toqueteando. Pero su origen en realidad es un tanto diferente, pues proviene del viejo oficio mexicano de los tlachiqueros. Estas personas eran los encargados de extraer el aguamiel del maguey para hacer el pulque. Durante las largas jornadas de trabajo, era común que los tlachiqueros estuvieran tentados a tomar tragos de aguamiel. Algo que no era bien visto por sus patrones, pues podían contaminar la mezcla y no tenían la misma productividad si se ponían a beber. Por lo que se les pedía que chiflaran mientras meneaban el aguamiel. Esto para demostrar que no estuvieran bebiendo. Como el perro de las dos tortas Es una expresión que a diferencia de otras, viene de una famosa fábula, aunque se ha modificado un poco para darle un toque mexicano. Pues la historia original no habla de tortas, aunque sí involucra un perro. Esta frase tiene sus orígenes en una de las famosas fábulas de Esopo, que son un conjunto de historias en prosa atribuidas a Esopo. Un escritor griego que vivió a finales del siglo séptimo antes de Cristo. La fábula cuenta la historia de un perro que pasaba por un río llevando en su hocico un pedazo de carne. Cuando vio su propio reflejo en el agua, creyó que aquel reflejo era en realidad otro perro que llevaba un trozo de carne más grande que el suyo. Deseando adueñarse del pedazo ajeno, soltó el suyo para arrebatar el otro, dejando caer su pedazo al río. La expresión se usa cuando a alguien, que por querer abarcar dos o más cosas o actividades al mismo tiempo, se queda sin nada o sin poder realizar ninguna. Vete a ver si ya puso la marrana. Esta frase se ha utilizado durante mucho tiempo en México. No es un secreto que esta expresión es utilizada cuando se quiere alejar a alguien. Los partos por los que pasan los cerdos pueden durar varias horas. De entrada, las preparaciones de las puercas pueden tener un antecedente hasta de dos semanas. Debido a la complejidad de este suceso, las personas que se encargan de criar a estos animales deben estar pendientes de estos de manera frecuente. Es aquí donde surge la necesidad de ir a visitar al animal para saber si necesita algún tipo de asistencia. Es decir, vete a ver si ya puso la marrana. En general, dame la desa significa dame eso, sin definir realmente qué. Habitualmente se usa para pedir una cosa que está a la vista. Así, dame la desa puede ser aplicable para un montón de situaciones. Y podemos combinarlo con otras expresiones si es que queremos ser más específicos. Como por ejemplo, dame la desa que está en el desi. Claro que sí. Según el diccionario de la Real Academia Española, la palabra aguitado es una conjugación del verbo agüitarse, el cual se usa en los países del Salvador y México, y su significado es entristecerse. El origen de aguitado, de acuerdo a la Academia Mexicana de la Lengua, proviene del vocablo náhuatl huito o huito, cuya forma primitiva es huitón, que significa atontado, decaído, amortecido o bobo. Sin embargo, en esta misma academia, se le atribuye el origen también a la palabra acuitado, que significa apurado, afligido o desventurado. Echar carrilla. Esta frase tiene su origen gracias a las carrilleras, aquellos cinturones que llevaban los garrilleros cruzados en el pecho, donde se guardaban las balas de los rifles y carabinas durante la Revolución Mexicana. Se dice que, durante las batallas, cuando un enemigo era muy odiado y a pesar de que estaba vencido, los soldados pedían a sus compañeros echarle toda la carrilla o darle carrilla. Esto para eliminarlos de forma definitiva. Esta frase se utiliza para definir a las burlas contra una persona o personas. Ya sacó el cobre. El cobre es un elemento químico metálico, de color rojo pardo y brillante, que se usa en la industria eléctrica y en la fabricación de alambre, monedas y utensilios diversos. Y es precisamente de las monedas de donde surge el origen de esta expresión. Se dice que, hace varios siglos cuando se usaban las monedas de oro, los falsificadores solían usarlas de cobre para darles un ligero baño y así hacerlas pasar como si fueran de oro. Por esta razón, para comprobar que eran verdaderas, algunos tallaban la moneda para ver si eran de oro sólido. Y cuando no era así, se podía descubrir el material del que realmente estaban hechas. O sea, de cobre. Esta expresión se usa cuando alguien quiere decir que otra persona ya reveló cómo es realmente, que mostró su verdadera personalidad o intenciones. Existen muchas más frases que han enriquecido la lingüística popular de México, pero ese ya será material para otro video. Si te gustó el video deja un like, suscríbete si eres nuevo y comenta lo que se te dé la gana. Hasta pronto.